Eso sí que es extraño. ¿Se convierten en sacerdotisas al tocarla? ¿Acaso tendrá poderes mágicos? Si es así, puede que se oculte dentro de un ejemplar de la Biblia de Claire... ¡En marcha! ¡Empezaremos a buscarla en cuanto llegue en Selgadis y a Meria! Vaya, qué agresiva, parece un hombre. Por favor, no le digas eso a una chica tímida y pura como yo. ¡Es increíble! ¿Cómo me dijo que me parezco a un hombre? ¡Esa estúpida lastimó mis sentimientos! ¡Qué humillación tan grande! ¡Se me fueron las ganas de comer! ¡Ya no tengo ningún apetito! Oye, tranquilízate.